Adiós, Sasha. Te portas mal, digo bien. Gracias. Para allá, mi amor. ¿Qué nos están pidiendo? Estamos pidiendo 3 millones 400 por el 20%. Me acabas de matar todos mis sueños. Vas a ver que no. ¿Quién te puso esta evaluación? Te voy a explicar por qué. Hay una cosa muy interesante. Esto es un coche temático, pero es un disfraz para cama. Una cama temática te cuesta alrededor de entre 8 mil y 30 mil pesos. ¿Qué ventajas tienes sobre la cama temática? El niño hoy quiere ser bombero, mañana quiere ser Batman. Cómo me encanta, me fascina, me vuelve loco el producto. Pero ¿de dónde sacaste que si todavía ni siquiera empiezas a vender, tu empresa vale 17 millones de pesos? Muy buenas tardes. Yo soy Susana Niño. Me acompañan Arturo Vázquez y León Levental. Vengo a presentarles Ayok. Ayok significa cambio o corrección en náhuatl. Y no solo cambiamos la forma de hacer muebles, sino también la forma de usarlos. Todos los muebles que ven aquí son llantas. De cuatrimoto, coche, camión. Todas estas funcionan como baúl, como puff, mesita. Incluso tú puedes escoger los colores. Y hoy venimos aquí a pedirles 500 mil pesos y ofrecer el 15% de nuestra empresa. ¿Cuánto abrieron el año pasado? 350. ¿Y ganaron? 25%. 25% es el margen de utilidad operativa. ¿Ustedes son socios? No. Yo soy la directora de la empresa. León es mi esposo y es mi... ¿Cómo se llama? ¿Asesor de ayuda en marketing digital? No, y Arturo es mi asesor financiero. Y tú, Arturo, tu asesor financiero fue el que... Dime, por favor, de dónde sacaste esta evaluación. Ah, pues es que la evaluación que dimos es un año y medio de ventas. Lo que estamos diciendo es que tenemos el 25% de margen de utilidad operativa. Y considerando que aparte, todo esto, llevan dos años operando. Mi querido Tocayo. Dime. Estás diciendo que la evaluación la hiciste pensando en un año y medio de ventas. Tú estás valuando la empresa en... Ah, no, perdón. Yo me refiero a los 500 mil pesos, que es lo que pedimos. La estás valuando en 3 millones 200. Ya que te quieres ir a veces ventas, eso es 10 veces ventas. Sí, por supuesto. Y si nos vamos a veces utilidades, son 40 veces utilidades. Entonces... Bici es una bicicleta de balance, sin pedales. Es una bicicleta de madera certificada y es para niños desde 15 meses de edad hasta 4 años de edad. Con Bifi detonamos el desarrollo psicomotriz de los niños desde temprana edad. Estamos buscando un socio estratégico que con su experiencia, con su inversión y con su red de distribución, nos ayude a exponencializar las ventas de este producto. Estamos ofreciendo el 10% de participación del negocio a cambio de 4 millones de pesos. Nada más. Ah, carajo. Está agresivo lo de las bicis. Me encantaron las bicis, están padrísimas. Pero cuéntanos un poco de los números y de tus ventas, porque evaluar en 40 millones de pesos tu empresa, debes de tener unas ventas que nos vamos a ir a andar en bici todos. Pero los sueños no tienen precio. Yo sueño que me voy a Estados Unidos y voy a inundar el mercado, no tengo ventas y vengo a evaluar una empresa así. ¿Cuánto cuestan? Bueno, mira, tenemos dos precios de venta. El precio de venta de distribuidor mayorista está en 720 pesos. Y el precio de venta al público lo estimamos en 1.400 pesos. ¿Un carro de esos? Un carro de esos. ¿Y el estadio igual? Igual. Puede ser. No pueden llegar a presentarse a Shark Tank diciéndome te estamos valuando la empresa en una vez y media ventas cuando la estás valuando en 10 veces ventas. El asesor financiero. Déjeme ahondar un poquito más en lo que son las ventas. ¿Cuánto han vendido de bicicletas? Exacto. La prueba piloto fueron de 100 bicicletas exclusivamente. No han vendido. No han vendido. No, 200 mil pesos en tres semanas. No han vendido. Ahora, ¿piensan transformar el negocio en un negocio nada más de bicicletas? Todo lo más que hacen ya no lo... Exacto. Especializarlo a esto. Obviamente hacerlo paulatinamente. No tiene caso que ahorita cerremos la llave. O sea, los 12 millones que vendes hoy se van a cero. Pues, o sea, paulatinamente a medida que vaya, sobre todo para que los gastos... ¿Qué vendes hoy? ¿Qué son esos 12 millones? Muebles... Muebles bajo diseño. Prácticamente proyectos arquitectónicos. Pero eso piensas dejarlo y dedicarte a las bicis. Etapa de prototipo final. Nuestro objetivo es vender esta tecnología o licenciarla en un momento dado hacia una compañía que pueda, tenga la capacidad de producir el producto y comercializarlo de manera masiva. Lo que necesitamos es un millón trescientos mil pesos para concluir actividades de desarrollo, temas de normalización, protocolización de pruebas y la versión de nuestro... de este mismo producto, pero una versión light. Para esto, con esta cantidad, estamos dispuestos a dar el 10% de nuestra compañía. Yo, porque traen un producto incompleto, que lo traen para venderlo, porque traen otros productos por ahí en la mente, por muchísisísimas razones, yo estoy fuera. De estos dos años se han invertido cerca de un millón ochocientos mil de... Yo creo que ustedes ya están pensando en el próximo proyecto. Carlos, Patricia, Arturo y yo también, porque estamos fuera. Queda Jorge nada más. Yo estoy fuera. Los vi, dije que sociazos me voy a llevar. Vi el producto y lo vi con todos los equipos de fútbol, como tú bien lo dices, haciendo un deal con esta empresa grandotota que hace películas para niños, haciendo un deal. Y me mataron, me mataron. No te mueras todavía. Ya estoy muerto. No te mueras. ¿Sabes qué? Mi sueño era ser su socio. No te mueras. Y me despertó el estadio y el coche. No. Nosotros podríamos haber traído dos diferentes planteamientos. Podríamos haber traído un planteamiento mucho más básico, sin licencias. Pero el precio de las licencias amerita un crecimiento mucho más grande y amerita una inversión. Pero, pero no tienen las licencias. No, es por eso que necesito una inversión de ese nivel. No, pero a ver, las licencias funcionan diferente. Las licencias, la manera en que funcionan es, tú te acercas a quien tiene los derechos y entonces lo convences de tu plan de negocios y él ahí te cobra un mínimo garantizado y un porcentaje de tus ventas. A lo que me refiero es esto. No me interesa tanto el dinero por decir que el dinero, si no quiero tener el capital suficiente para arrancar la empresa a un nivel alto. Para las licencias no requieres dinero, requieres un super producto. Déjame decirte qué hubieras necesitado. ¿Qué? Una evaluación inteligente, llevarte a un tiburón que conoce a todas estas personas y que te llevara las licencias. ¿Y qué crees que decidiste? ¿Decidiste soñar y pedir 17 millones por nada? No. Sí. Bueno, espérame, espérame, es que yo no mido. Estamos negociando. Pero yo no estoy negociando nada, yo estoy fuera.